¡Legato! Particular y pintoresca manera de promocionar artículos a bordo de un vuelo low cost en España. Para muchos, un adelanto de lo que se viene en el mercado aero comercial local. Espero que mejoren los servicios en general. ¿Se predispone a viajar más con tarifas bajas? Sí, sí. Tenemos un país muy grande y es conveniente. Viajar a Chile por 30 dólares y a Barcelona por 300 euros parece irrisorio, pero puede ser realidad. Las denominadas low cost son compañías con una flota sin diversidad de aviones ni conexiones, con vuelos punto a punto y poco tiempo de permanencia en los aeropuertos. Sin oferta de asientos business, salones VIP ni programas de pasajeros frecuentes. Ahora yo no sé cuáles son los detalles, la comodidad, el low cost, ¿no es cierto? Claro, tarifa más baja, pero la comodidad no sé. Me vine desde el Chaco en una turística que era económica. ¿Cuánto pagaste? Pagué 2.700, pero porque fui a pagar a Aerolíneas Argentinas y fue ida y vuelta desde el Chaco hasta acá. Moverse dentro del país mismo es costosísimo. Yo mismo ahora vengo desde Jujuy a Buenos Aires y es una fortuna lo que sale. Estos vuelos de tarifa económica incluyen asiento indicado al azar y equipaje de mano de alrededor de 10 kilos. Pero no incluyen impuestos, elección del asiento, el despacho de una valija de 23 kilos, comidas y la elección del aeropuerto. Ahora un vuelo largo puede llegar a morir, te aviso. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, un vuelo de más de 4 horas. Vos pensás que en una compañía de bajo coste pagás absolutamente por todo. O sea, pagás por elegir asiento, pagás por 600 de emergencia, pagás por los primeros asientos, pagás por billete, por valija en bodega, pagás por la valija en bodega, depende del peso que tengas. Entonces, ojo, es low cost siempre y cuando vayas de esta manera, si no, deja de ser low cost. Bajo costo como modelo de negocio. Es decir, cobrar por todos los servicios que usualmente venían incluidos en el pasaje tradicional. Para el pasajero, pagar solo por lo que se usa. Para las líneas aéreas tradicionales, un desafío a sus estrategias comerciales. La mejor conectividad dentro del país, los mejores horarios, un servicio donde el viajero frecuente puede acumular sus millas y después utilizar esas millas que utiliza, que gana viajando en doméstico en tramos internacionales. Y a su vez, como Aeronías viene apuntando en estos últimos, este último año y medio, en mejorar mucho la puntualidad. Tarifas tentadoras, sí, pero Argentina todavía carreteando en el mundo low cost. Leer la letra chica y evitar caer en los pagos adicionales de manera involuntaria, que hasta paradójicamente pueden ser más caros que el precio del mismo pasaje, parecen ser la clave para que viajar sea un placer.